buenas cómo les va bien espero que estén yendo bien bien lo estamos viendo de fondo es la nueva la nueva cover la nueva portada de este caso de csgo bien se se actualizó de hecho a principios de mes creo que fue en los primeros días de diciembre se actualizó pasó a un sistema free to play bien ahora a día de hoy es gratuito que fue una forma gratuita eso es para los piratas porque yo sé que hay mucha gente que juega hay de hecho es un juego que se juega mucho de forma pirata bien ahora puede jugarlo de forma legal puede jugarlo de forma gratuita bien eso está bueno además se agrega en este caso en esta versión de juego se agrega una se agrega un nuevo modo que es el modo battle royal que es el danger zone en dead zone que es el que muestra la portada bien y además se agregan unos cuantos mapas nuevas en este vídeo te van a ver me van a ver a mí jugando de manera pésima de manera muy 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 mala en un mapa de el mapa de austria que es un mapa de los mapas nuevos que salieron para esta versión bien también estoy viendo que hay algunos mapas de la comunidad también y yo particularmente elegí en un modo de batalla que es el dead match pero contra el bot contra el montrealamiento contra el bot bien lo interesante es que en mi caso estoy jugando con con la integrada del procesador bien con con la hd 2500 de micro y 3 bien y debo reconocer que en este caso cuando yo grababa al momento está grabando grabo todo el tiempo en torno a 30 fps por lo cual es jugable si vamos al caso pero sin grabar hay mapas hay partes del mapa donde está en 45 otros hasta 60 incluso más bien pero eso sin sin grabar por lo tanto sin grabar la experiencia es un poquito más fluida nuevamente lo ideal sería 60 o más 60 veces bien igualmente yo estoy jugando en este caso estoy jugando en gráficos mínimos y en 720p bien por lo tanto eso es un juego que a ver yo pienso que actualizar un poco el motor el motor gráfico para mí se ve mejor por lo menos como yo lo recuerdo yo es un juego que no juega mucho tampoco pero solo para mí se ve mejor el motor está me parece y está mejor trabajado el motor bien y debo reconocer que ya le digo me me gustó que que sea tan liviano y que pueda correr para mí de cualquier cosa no se puede correr con la gráfica integrada de un de un 3 bien desde una de tercera generación puede correr en cualquier cosa entonces obviamente no es lo correcto por lo correcto sería jugar a 60 veces más no pero en ese caso para eso yo precisaría una gráfica un poco mejor que la dedicada bien pero de hecho el procesador se lo banca bien de hecho el procesador se lo banca bien parte de hecho del consumo que están viendo ahí en este caso en el juego del procesador es luego lo usa obs para grabar no bien pero después en sí mismo el juego no consume mucho procesador a día de hoy ya para mí eso es lo interesante de esta versión es eso primero que nada se agrega unos mapas lo cual está bueno se agrega un nuevo juego que se va a dar royal y yo siento que estamos más optimizados ya que a día vi es más liviano es un motor gráfico que se ve mejor y que está más liviano bien seguramente porque lo que hayan actualizado en la api gráfica que no se me equivoco esto es bueno sigue siendo direct x9 pero actualizaron un poquito al motor que anda un poco tiene un mejor desempeño en ciertos procesadores o esa es la impresión que yo tengo bien puedo estar equivocado pero eso es la impresión que me diaba a mí jugándolo de esta forma bien yo particularmente lo descargé porque estaba haciendo un fit to play ya había jugado en otros lados mejor ya había jugado antes en este caso en casa de amigos o con la otra versión también por qué no negarlo porque negarlo que juega también la versión pirata y particularmente creo que para mí esta versión vale la pena vale totalmente la pena vale totalmente la pena y dentro de todo yo considero que es una buena renovación es una nueva es una nueva darle una nueva vida a día seguramente el hecho de pasar a ser fit to play va a hacer que mucha más gente lo juegue y que ya de por sí de hecho es unos juegos competitivos más jugados va a llegar a un público un poco más amplio también seguramente y bueno para mí eso está bueno está bueno si alguno si alguno si quiere comentar conmigo y quiere quiere que juguemos en algún momento alguna partida cooperativa se puede jugar con amigos para divertirnos nada más porque yo soy horrible ustedes lo van a ver en el juego que soy muy malo jugando pero de última pueden enseñar algo que puede pasar algunos piques enseñar algo vamos viendo los mapas nuevos me cuentan ese tipo de cosas y bueno y poca cosa más ahora sí nos despedimos hasta la próxima hasta luego este vídeo fue bastante cortito porque simplemente era contarles la noticia no así nos vemos en la próxima hasta luego